Ok, vamos a pasar por el individual, ok, el individual me voy a pasarlo, vamos a estarlo por favor con mis sueños, para que haga la mano de su cuerpo, muy bien, vamos a empezar. El individual se lo lleva, ah, eso sí afecta, sí, eso sí, pero se pone afectado. Ok, ¿listos para mi apreciación? Sí, se levantan y se levantan, pero la victoria estoy a... ¿No me llevo a los premios? ¿Eh? ¿Sabe? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se le está pasando bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ya está todo! ¡Sí! Quiero escuchar a todos aquí en el día de hoy, ¿no? ¿Alguna vez no se le está pasando bien, ¿sí o no? ¡Sí! Sí, me gusta escuchar a todas. Muy bien, chicos, ahora sí, déjenme de ver los palistas para la apreciación. ¡Sí! Y ahora sí, vamos a decir, ¿quién ha dado un tercer número? ¡Diceo! 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 Estoy muy atrás que estuviste a todos aquí en el mes de la noche que vive en el que markedla esperaste. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! No, 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 no! No, 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 no. ¡uguayará, no, no, ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por haber participado Y a los que no ganaron Pueden ganar la próxima Se puede Haber más convenciones